En su compromiso con el bienestar de las diferentes poblaciones del país, en especial de la tercera edad, este lunes 3 de octubre el Banco Popular y Desarrollo Comunal celebró en su oficina en Pérez Celedón, el Día Internacional de la Persona Adulta Mayor. Dentro de los clientes que llegaron este día nos encontramos a Alma Murillo, quien tiene más de dos décadas de ser cliente, y a José Antonio Agüero, con más de 30 años de creer en el Banco Popular. Ambos agradecieron por el agasajo. Me parece muy importante que el cliente también tenga la oportunidad de que le brinden un servicio especial con alimentación para los que padecemos de diabetes. Aquí estamos ya tranquilos porque no tenemos presión de que nos vaya a dar un bajonazo de azúcar. ¿Qué significa para usted el banco? Muy importante, es el sistema bancario el que nos sirve para muchas cosas en la vida real, financiamientos, oportunidades de superar. Bueno, porque me ha dado buenos resultados, ¿verdad? Cuando es necesario, he salido adelante con la ayuda del banco. Mientras que en otros me han puesto más trabas, ¿verdad? Entonces, por eso preferí el Popular. ¿Qué le parece este agasajo que les hacen hoy a los adultos mayores? Ya el año pasado lo disfruté y ahora también, ¿verdad? Sí, muy bonito. Dicen unos compañeros por ahí que, lástima que no es todos los días, ¿verdad? Pero bueno, eso es una vez al año, ¿verdad? Y agradecerle al banco, ¿verdad? Este gesto de amabilidad, ¿verdad? A nosotros. En la Junta de Crédito del Banco Popular en Pérez Celedón consideran importante este tipo de actividades, donde se resalte a los adultos mayores. Lo que más interesa es, en este caso también, el mensaje que queremos dar es de que el adulto mayor sea todos los días. El trato, el cariño, el amor, toda la fortaleza que tiene el adulto mayor sea extendido para todos los días, no solamente un día. Sin embargo, el Banco Popular tiene el trato preferencial para el adulto mayor en todos los servicios que prestamos acá, en cualquiera de las agencias del Banco Popular. Esta actividad se realizó en las diferentes sucursales del banco. Dentro de los ejes de desarrollo que tiene la institución está el adulto mayor, todo lo que tenga que ver con atención especial. Hoy lo que estamos haciendo es celebrando el Día Internacional del Adulto Mayor. Tenemos como lema el que la adultez es un privilegio. Hemos perdido ese sentido en la mayoría de la sociedad y el banco tiene claro que hoy es solamente uno de esos días especiales. Todo el tiempo que atendemos en nuestras oficinas a los adultos mayores, consideramos que son personas especiales, son un orgullo para nosotros. Son las personas que han formado este país, que nos siguen construyendo y aportando. Con esta actividad se le brindó un reconocimiento a los clientes de mayor edad por su valioso aporte a la sociedad, así como su confianza y preferencia como clientes de la entidad.